Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó la llegada del presidente cubano Miguel Díaz Canel esto a Campeche. El próximo sábado, por supuesto, será recibido por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Tendrán un diálogo y la visita oficial terminará este mismo domingo. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por él la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña llegó a ese cargo, pero bueno, aclaró que es porque su gobierno ha impulsado algunas condiciones democráticas para que ya no sea el presidente el que nombre a su vez a quienes lideran otros poderes del Estado mexicano. Aseguró que eso se quedó en anteriores administraciones cuando eran los presidentes, pero también los gobernadores quienes hacían este tipo de nombramientos. El mandatario mexicano hoy también se refirió al caso de Genaro García Luna, respondió al director editorial del Universal, David Aponte, por señalamientos en torno a que ese juicio y algunas de las declaraciones que se han tenido en Estados Unidos, pues son actos de propaganda en favor del gobierno de López Obrador, con ayuda del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Lo que dice el presidente es que él no puede tener el control ni el manejo del poder judicial en Estados Unidos porque ni siquiera por decoro y por independencia se atreve a dar instrucciones a la Fiscalía General de la República. El Ejecutivo Federal también se refirió al tema del Plan B, aunque aseguró que ya no vetaría ninguna ley que ya estuviera aprobada y que esté en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que sí en todo caso hará es que las leyes secundarias que están por aprobarse en el Congreso podrían revisarse para que vayan acordes a un tema de austeridad republicana como él lo ha objetado. También el presidente aseguró que es un asunto de autonomía mexicana, que se tengan que atender este tipo de situaciones, sobre todo en materia electoral, muy en contra de lo que él mismo estaba proponiendo en su propuesta constitucional. Y finalmente, bueno, pues México continúa con la ayuda a Siria, a Turquía y también a Chile, este último, por el tema de los incendios con ayuda humanitaria que están enviando desde nuestro país y que mucha ya está por llegar a estos países. Estos fueron los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Talil Escobar.